Hola amigos de Youtube, soy Fernando Muelo 90 y en este video quiero hablar acerca de la influencia que pueden tener las redes sociales en la salud mental de una persona o el impacto de las redes sociales en la autoestima de una persona Las redes sociales tienen algo que es positivo, que permite la comunicación entre muchas personas en todo el mundo Gracias a ellas podemos comunicarnos con personas o familiares que tenemos fuera de nuestro país y gracias a las redes sociales podemos saber lo que ocurre en el mundo todos los días entre otras cosas positivas como subir videos a por ejemplo a Youtube o subir fotos a Facebook o Instagram entre otras cosas pero también tiene su lado negativo y el lado negativo de las redes sociales es que se prestan para el bullying para la burla y para el acoso hacia otras personas hacia también el odio y el racismo la discriminación inclusive la violencia verbal entre las mismas personas ¿Puede en las redes sociales influir en una persona para que se suicide? yo estoy seguro que sí porque no existe algo que se llama cyber acoso o bullying por las redes sociales no es la primera vez que un caso de una persona que se suicida por los comentarios que reciben en redes sociales en su perfil de Facebook, Instagram en Youtube, etc. los comentarios e insultos verbales pueden ser muy dañinos muy perjudiciales pueden causar mucho daño voy a hablar un caso no estoy 100% seguro que haya sido así pero un caso de esta semana de un famoso manager de béisbol de mi país, Venezuela Juan Malavé que presuntamente se suicidó porque recibía constantes comentarios negativos e insultos a través de las redes sociales se conozco si era por Twitter o por otras redes sociales Instagram, no sé pero por información que leí en la noticia que su hija lamentablemente este entrenador manager tomó la decisión de quitarse la vida porque sufría de insultos a través de las redes sociales en sus etapas anteriores como entrenador de diferentes equipos de de béisbol y este hay que tomar en cuenta y hay que empezar un poco en los comentarios que hacemos en nuestras redes sociales ya sea Twitter o Instagram porque es muy fácil comentar criticar insultar detrás de una computadora o detrás de una pantalla o detrás de un teléfono bajo el anonimato pero no pensamos ni siquiera en lo mínimo en el daño que le podemos hacer psicológicamente a esas personas que estamos insultando que estamos criticando porque pueden haber personas que no les importa no les prestan atención a sus comentarios insultantes racistas o discriminatorios pero hay personas que que si si prestan atención a sus comentarios y pueden hacerle mucho daño psicológicamente mentalmente así que si tú eres una persona que se la pasa criticando insultando a lo demás o una persona famosa por las redes sociales detente un momento y piensa si lo que estás haciendo es algo correcto y si no estás hiriendo los sentimientos de esa persona pues como dije es muy fácil criticar por medio de una computadora o un teléfono pero estoy seguro que jamás lo haría si te viera esa persona cara a cara así que esto es algo que ojalá que se erradique el bullying o el acoso o las redes sociales ya que este caso que mencioné de esta semana de este famoso manager no es el primero hay muchas personas que se han suicidado porque han recibido acoso o insultos en las redes sociales especialmente casos de adolescentes que se han visto víctimas de de acoso y de bullying y que han sido chantajeados con fotos votos perjudiciales que han subido a las redes sociales y la persona como no pudo frenar eso no tuvo otra opción que cometer suicidio y sin embargo a pesar de que esta persona haya cometido suicidio el acoso o la burla persisten sobre esa persona así que es algo que hay que tomar en consideración no seas una persona que insulte o critique por las redes sociales o caigas en el bullying por las redes sociales así que es algo que tome en consideración espero que esto se acabe que se radique lo que es el acoso o el bullying a través de las redes sociales ha no 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 Gracias.